Los casos de infecciones respiratorias agudas se incrementaron en 7,5% en la región, mientras cada semana se refuerzan e incluso se han reportado 50% casos de pacientes con neumonía. En lo que va de la... ...año en Arequipa se han registrado más de 87.000 casos de infecciones respiratorias agudas, es decir, 7,5% más de lo que se presentó en los primeros cuatro meses del año pasado. De igual manera, el número de pacientes que presentan neumonía también se incrementó en los últimos meses. La Gerencia de Salud reporta cada semana 508 casos en la región. El año pasado, durante esta época, se presentaban hasta 300 pacientes. Los grupos vulnerables, los niños menores de 5 años, mujeres gestantes, diabéticos y adultos mayores. Así que en ese sentido, por favor, ayúdennos, que la gente nos ayude, porque sí estamos trabajando fuertemente con todo esto y del plan ya se tuvo hace 45 días atrás. Hasta el momento, este sector había invertido más de 3 millones de soles en medicamentos para combatir las infecciones respiratorias. Además, se cuenta con 180.000 vacunas contra la influenza H1N1. No, en las postas ahora están al 100% de medicamentos, ya no hay problema de desabastecimiento. Lo que sí hay es fuerte frío, ¿no es cierto? O sea, Tolponi, Callarani, Quechuaia, Cayoma mismo, obviamente están con fuerte helada. Pero, con todo, vuelvo a reiterar, ayúdennos en que se deriven pronto, porque hay medicamentos, hay personal y hay vacunas para todos. Se recomienda a la población estar atenta ante posibles casos de neumonía o infecciones respiratorias y de presentar los síntomas, acudir inmediatamente a los centros de salud. Por ejemplo, cuando hay una respiración un poco acelerada, fiebre alta en los niños, algo de secreciones y, obviamente, eso es lo que podría ser un indicativo de derivación rápida y oportuna. El año pasado, durante estos meses, se produjeron hasta 10 muertes por neumonía. En lo que va de este año, solo se registró un caso, el de un niño de dos años en la provincia de Cayoma. Un motociclista quedó gravemente herido al despistarse e impactar.